Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos, de mi esposa Wendy, y somos de Zaragoza. Queremos contarles que aproximadamente llevamos un par de años en lo que es Vida Nueva, formando parte no solamente de una iglesia en concreto que está en Zaragoza, sino también de parte de la comunidad y de todos los hermanos que formamos Vida Nueva. Nuestra experiencia en lo que es Vida Nueva ha sido para nosotros de muchísima bendición, tanto como en la iglesia que estamos y tenemos en Zaragoza, con la hermandad, el pastor Luis, su hijo Josué, que es ahora nuestro pastor, y luego pues nuestra experiencia en la comunidad. Estuvimos el verano pasado colaborando voluntariamente en la comunidad y al mismo tiempo pues recibiendo, recibiendo de todos los responsables y de todas las personas que están allí pues sirviendo desinteresadamente y con un corazón muy dispuesto a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estuvimos allí y la experiencia para nosotros mucho más que haber ido a dar ha sido recibir, recibir el ejemplo de todas las personas que están allí entregadas, recibir instrucciones pues en base a la disciplina que se aplica pues para cada vida, recibir también mucho ejemplo de sujeción, de acatar las órdenes que con amor y con mucha misericordia transmiten los responsables, no solamente siendo aquellos que dan normas o reglas, sino también ellos viviendo todo lo que exigen de la gente que está allí. Entonces he sido un ambiente muy muy maravilloso para mi persona, para mi esposa, para mis hijas, ya que también nosotros como padres pues recibimos dirección para así instruir a nuestras hijas, para que tanto nuestra vida como la vida de ellas sea como nos enseña la palabra de Dios, que dice que hemos sido creados nosotros para ser hechos a imagen y semejanza de Jesucristo y para que nuestras vidas sean completamente para la gloria de Él. Lo que nos bendice también de la comunidad y nos ha bendecido es ver como las personas han dejado sus sueños, han dejado todo lo suyo por entregarse completamente de lleno y desinteresadamente a servir a otras personas, siguiendo así las pisadas de nuestro Señor Jesucristo que son darlo todo en rescate por otros. Entonces eso ha sido de mucha bendición para nosotros. Para nosotros son imitables la verdad, tanto el pastor principal, que es Luis Nazarre, luego pues su familia, su esposa, sus hijos y todos en general. De verdad pues estamos contentos de formar parte de esta familia, estamos también dispuestos a crecer en humildad y que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Estamos dispuestos a hacer como unas flechas que son lanzadas por nuestro lanzador o por nuestro lanzador de flechas que es Jesucristo y queremos dar en el mero blanco. Queremos llegar hasta donde Él nos mande y hasta donde Él nos dé la fuerza para seguir. Y sabemos que si tenemos un corazón dispuesto y nos ponemos en sus manos, o sea, del blanco no quedaremos ni a un lado ni al otro, daremos justamente en el blanco. Y queremos eso también, pues, ser de bendición para otras vidas y poder así transmitir lo que nosotros hemos recibido. Porque hemos entendido que es más bien aventurado dar que recibir. Entonces eso era lo que nosotros queríamos compartir con todas aquellas personas que ven este video. Y nada, y que Dios bendiga a todas aquellas personas que forman parte de nuestra familia en la fe y que Vida Nueva pues está con puertas abiertas para todos aquellos que quieran venir, ver y experimentar el amor y el ambiente que se mueve en Vida Nueva. Dios me los bendiga y hasta pronto. Me llamo Ruth Blanco y quiero decir que en mi corazón solo hay gratitud para Vida Nueva porque he visto y veo el amor de Dios y la compasión de Dios en este centro. A nivel personal yo llegué a Pamplona y a la comunidad con mi hogar roto, completamente roto, y allí experimenté que el verdadero amor de Dios es dar. He visto ejemplos, he visto vidas de cómo se han entregado, cómo entregan todo por servir al Señor y ayudar a otros. Y veo que nada es imposible para Dios. He visto cómo Dios interviene en las vidas y veo esperanza, veo verdaderamente todo lo que tiene que ser una familia. Y mi familia Dios la ha restaurado completamente. He visto, he aprendido a ser esposa, he aprendido a ser madre, he aprendido a ser hija. Y todo es gracias a Dios y, como dice el Eman, nada imposible para Dios. Eso es, me lo creí y para mí ha sido libertad y ha sido un renuevo completo a nivel personal y a nivel familiar. Por eso, gracias, gracias, Vida Nueva, gracias a Dios primeramente, pero gracias, Vida Nueva, porque de verdad que el Evangelio funciona y es lo más importante y que Dios es amor y nos lo demuestra a través de vidas como vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.